Hola que tal todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube, como están? Bien, hoy vamos a hacer una critica a un programa de televisión, vale? Se llama lo que la gente cuenta Un programa que es como tipo misterio terror que salio a partir desde el 2000 en adelante Se empezó a grabar capítulos en el 2000 en adelante De que se trata este serio programa? De lo que acabo de mencionar Obviamente trata de misterio, terror, suspenso, leyendas, cuentos, brujas, etc Todas esas cosas, bien, a lo que voy Critica a este programa, vale? A mi me gusta mucho lo que es el terror, el misterio, el suspenso Y creo que para mi, lo que la gente cuenta Es un programa excelente Es producido por Azteca 13, la verdad Es un programa que da mucho que desear Tiene actores muy buenos Actores que Que no voy a mencionar nombres Pero tiene actores muy muy buenos Y la verdad es que a mi me gusta mucho este programa Porque Pues tiene capítulos muy buenos Si Por ejemplo No se Cosas que por ejemplo Te dan miedo Te asustan y te dan miedo a la vez A partir de que tiene un Un audio de fondo Pues de terror muy 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 bueno Me gusta mucho porque La forma en como se Como se relatan los hechos Como van pasando las cosas Claro No les voy a decir que todos los capítulos me gustan Pero Si tiene uno que otro capítulo Que no me gusta Pero en el de ahí Ya les digo El programa lo que la gente cuenta Se ha ganado Mi respeto Y la verdad es de que Pues este Es uno de los mejores programas Por ejemplo Tiene la leyenda del coco Tiene la leyenda de la llorona Tiene por ejemplo Una historia relatada de brojas Es un programa de televisión Que pues también sale por en el En el En el este En el canal este de televisión Azteca 7 Azteca 13 Y creo que por ahí en el canal 9 Pero yendo a lo que estamos Para mi Es un buen programa La verdad es que es muy Muy entretenido Es muy bueno Y pues Nada a mi me gusta Así que Era una crítica nada más Un poquito cortita Nada más Para que la Para que la checaran Y Pues nada Eso es todo chicos Ya les digo Si les ha gustado el video Suscríbanse al canal Apóyenme dándole like Por favor Y Dándole por ahí Un pequeño clic a la campanita Porque Los videos que se vienen Van a ser muy muy buenos Así que Chicos Pues Nada Estos son los Videos Los dos videos de hoy Así que espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Compartirlo Darle like Y Si quieres Algún video Que yo suba Me lo puedes dejar En los comentarios Y por ahora Pues Mis redes sociales No las Voy a tomar en cuenta En el canal Pero tal vez Más adelante Si Así que Esto es todo No olviden suscribirse Yo soy el señor youtube Nos vemos Hasta la próxima Más adelante